Muy buenas tardes mis queridas y adoradas amigas, este le mando muchas bendiciones, las amo, las quiero y hoy les traigo un licuado depurativo que vamos a tomar para salir embarazadas esto consta de zanahoria, betabel o aquí le decimos remolacha, en unos lados, en unos países le dicen remolacha en otros lados betabel, bueno consiste en la zanahoria y consiste en la betabel o remolacha y un pedazo de manzana, puede ser manzana verde o puede ser manzana roja, verdad, entonces que vamos a hacer con esto, lo vamos a licuar y lo vamos a tomar este té todos los días porque este té lo que vas a hacer es que, aquí está el pedazo de manzana, yo elegí manzana verde, entonces este té es para salir embarazada, porque a mi este, perdón, este licuado es para salir embarazada, porque, porque la zanahoria y el betabel juntos desinflama, desintoxica y limpia, este té te va a ayudar y la manzana mezclada con la zanahoria y el betabel ayuda a salir embarazada, porque, porque esta mezcla de la betabel, la zanahoria y la manzana lo que hace es destruir miomas, lo que hace es destruir quistes, limpiar la liga de las trompas, que cuando pase el flujo de la menstruación, nuestras trompas, cada mes que tenemos nuestra menstruación, que se desprende la menstruación de nuestros sobanos, nuestras trompas también se ensucian, cabe mencionar que también cuando tenemos relaciones sexuales y el esperma pasa por las trompas, también nos ensucia las trompas y nosotros nunca nos hemos hecho una limpieza de trompas, una limpieza de matriz, una limpieza depurativa de nuestro estómago, de nuestro organismo, así que hoy vamos a hacer eso, este té sirve para, este té te va a limpiar los riñones, te va a limpiar el sistema digestivo y te va a limpiar los ovarios y te va a limpiar las trompas de falopio y vas a salir embarazada muy rápido porque vas a tener tu organismo limpio de todo y después que hayamos hecho esto por 6 meses, porque el tratamiento es por 6 meses, también puedes ver el video que es el segundo paso para salir embarazada que es tomar el té, verdad, primero, el primer paso lo vamos a limpiar, depurar el cuerpo con este licuado todos los días por 6 meses, después vamos a, este licuado se va a tomar todos los días en la mañana o bien en la tarde, después bien antes de desayunar o después de desayunar y después de lonchar o antes, después de lonchar, bueno, este licuado nos vamos a tomar por el día, verdad, entonces por la noche vamos a seguir el paso número 2 que es tomarnos el té, ahí está abajito el video, este, vamos a tomarnos el té, verdad, para complementar el tratamiento por 6 meses, por favor, amigas, si ustedes van a hacer este licuado por un mes y al ver que al siguiente mes nos salgan, nos salen embarazadas, ya paran de hacer el licuado, no, por favor, no hagan eso porque ese es un error que yo también he cometido, acuérdense, amigas, que la medicina natural va trabajando despacio en nuestro cuerpo, no es como la medicina, los fármacos, eso rápido, alivia, eso rápido funciona, medicinas funcionan rápido pero dañan nuestro cuerpo, nuestro cuerpo queda dañado, es cuando cocinas, es como cuando cocinas una comida rápida, queda bien, queda cocinada pero no sabe como cuando una comida va a ser cocina más lenta, queda mal cocina, una comida con la lumbre demasiado alta, queda, se quema, verdad, no está a su punto, entonces, amigas, si tú te haces este licuado por un mes, no sales embarazada, ya no sale embarazada, el licuado no funcionó, no, amiga, es que no te va a funcionar de la noche a la mañana, tiene que haber una constancia, tienes que tomártelo por 6 meses para ver resultados, porque acuérdate que si la medicina funciona en 3 meses, entonces, la medicina natural va a funcionar en 6, porque la medicina, la medicina, los fármacos funcionan más rápido, no importa que dañen nuestro cuerpo, pero funcionan más rápido, la medicina natural no te daña el cuerpo y va al ritmo de tu cuerpo mismo, va al mismo ritmo de tu cuerpo la medicina para hacer su trabajo, así que vas a tomar este licuado C constante, acaba tu tratamiento por los 6 meses, el licuado y el té y me vas a contar si sales o porque sales, yo también estoy haciendo este tratamiento, ahorita, yo ya empecé ayer con el té, ahora voy a empezar con el licuado depurativo, este que me va a limpiar las trompas, que me va a limpiar los ovarios, que me va a limpiar los riñones, que me va a limpiar el hígado, que me va a limpiar mi sistema digestivo, todo amigas, todo en uno, y aparte voy a salir embarazada, este lo voy a hacer por 6 meses y yo le voy a estar dando los resultados, si me resultó, si no me resultó, ustedes van a ver ahí los resultados, las que me siguen y las que me quieran seguir, entonces amigas, vamos a empezar con esto, yo acá, como es muy difícil para mí cortárselos, porque con una mano estoy agarrando el teléfono y con la otra, este, cortando, yo ya me preparé y ya tengo cortado mis verduras, miren amigas, otra cosa que cabe mencionar, que es muy importante, antes de hacer esto, tienes que lavar la zanahoria con jabón y agua, y el betabel o el betabel, tienes, o la remolacha, como le decimos en otros países, tienes que lavarla con agua y jabón, porque, porque vienen sucias, en el mercado, en el supermercado, todo el mundo la toca, todo pasa de mano en mano, esto no está limpio, se ve limpio, pero hay gérmenes, tienes que lavarlas, no le vas a quitar la concha, porque la concha tiene muchas vitaminas, pero la vas a lavar con agua y jabón, ya que las tenga lavadas, la vas a cortar en estos pedacitos, porque acuérdate que es un licuado para una persona, verdad, si es para dos personas, pues entonces ya le aumentas, le aumentas los ingredientes, que sería dos de estas, dos de estas y dos de estas, entonces yo por acá también ya tengo mi, mi vaso de licuado, voy a hacerlo en la motribule, en la motribule, yo acá ya tengo mi, mi, y esta es la cantidad de agua que vas a usar, esta es la cantidad de agua, esta es la cantidad de agua que vas a usar, que mi amor, que mamacita, entonces amigas, vamos a poner la remolacha, vamos a poner la zanahoria, y vamos a poner la manzana, ahora vamos a tapar nuestro licuado, y amigas, así quedó nuestro, y amigas, así quedó nuestro licuado, así quedó, y se ve absolutamente delicioso, así quedó, vamos a probarlo, guau, está deliciosísimo, no se le siente el sabor al betabel, no se le siente el sabor fuerte a la zanahoria, porque el pedacito de manzana le quitó el efecto de sabor de zanahoria, el sabor de betabel, así que no sabe absolutamente a nada, está absolutamente delicioso, y tanto beneficios que tiene, verdad, porque lo vamos a depurar con el licuado este, así que eso es todo amigas, comentarios allá abajo, este, experiencias allá abajo, sugerencias allá abajo, saludos allá abajo, por favor, ahí escríbanme, qué opinan ustedes de este licuado, experiencias, saludos, algo que quieran que les haga, que les haga otro video de algo, otra cosa que me sugiera, eso es todo amigas, espero que les haya gustado, les mando un beso, bendiciones, y hasta el siguiente video, las amo.